Siete de la mañana, veinticinco minutos. Ayer hubo bastante alerta sobre la situación que se presenta en el entre el municipio de Yopal y el municipio de Orocué, teniendo en cuenta que una de las palmeras, una de estas empresas, pues hizo tamizaje, hizo revisión de los trabajadores y encontró de estas pruebas rápidas y encontró que siete de sus trabajadores dieron positivo para prueba rápida. Ya a esto le salieron al paso especialistas en el tema porque estas pruebas rápidas, pues para algunos no son confiables porque en algunos casos cualquier sintomatología parecida a una gripa, pues puede dar positivo y para otros los que son asintomáticos, pues daría falso y posiblemente pueden tener COVID. Entonces dicen los los profesionales en salud, que lo más sano es que cuando hay dudas, como en estos casos donde los grupos de trabajo son mayores a treinta, cincuenta personas, vienen de otros municipios, salen a descanso, hacen recorridos y no hay ese control real por parte de la empresa y que trabaje de la mano, bien sea con la Secretaría de Salud del municipio del departamento, entonces es mejor realmente que la EPS haga las pruebas de PCR. Para poder hablar de ese tema, tenemos aquí a la doctora Costanza Vega, quien es la directora de Salud Pública Departamental y pues quien ha estado en cabeza del comité técnico y científico para el manejo de la pandemia del COVID-19 en el departamento. Doctora Costanza, muy buenos días, bienvenida a Contacto Noticias. Buenos días, Carlos, buenos días, Marta, buenos días a toda la mesa técnica y a todas las personas que nos escuchan en este momento. Doctora Costanza, frente a la situación que se presentó con la palmera, que tiene incidencia entre el municipio de Orocué y el municipio de Yopal, ¿Qué han podido establecer ustedes con estas siete pruebas rápidas que se le tomaron a los trabajadores? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, Martica, pues hay tres cosas que es importante precisar. Una es que la única entidad autorizada para hablar de casos positivos es el Ministerio de Salud y ya luego el Instituto Nacional de Salud. Nadie más puede hablar de casos positivos porque la única prueba que existe avalada en Colombia para diagnóstico de COVID-19 es el PCR, una prueba de biología molecular, que lo que hace es detectar los ácidos nucleicos del virus. Por eso es tan exacta, porque detecta el virus. Y tres, tener en cuenta que estas siete no han sido las únicas pruebas que han salido positivas de las pruebas rápidas, porque como se las aplican a personas que no las requieren, hay una reacción cruzada, hay falsos positivos o falsos negativos. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los que salen positivos realmente lo son, ni todos los que salen negativos realmente lo son, porque como detectan, no detecta el virus, sino detecta los anticuerpos de la persona, es una prueba serológica. Los anticuerpos no son específicos para un solo virus. Es decir, son muy similares los anticuerpos cuando se trata de una misma familia de virus. Entonces, que una persona le dé positivo puede decir que estuvo en contacto con otro tipo de virus de la familia de los coronavirus. O que una persona le dé negativo no quiere decir que no lo tiene, sino que pronto todavía esos anticuerpos no son detectables. Por eso la recomendación que da el Ministerio de Salud a través de sus eliminamientos, es que las pruebas rápidas se le apliquen a las personas con más once días o más de síntomas que ya tienen en la cantidad suficiente de anticuerpos para detectarlas y nada, pues que tengan más once días y que tengan síntomas. Doctora Constanza, usted dice que han tenido posiblemente otros coronavirus. ¿Qué otros coronavirus desarrollan otras enfermedades como para hacerle claridad a la gente? Hay los coronavirus que no generan ninguna sintomatología y otros que también generan unos síntomas respiratorios leves. A veces nosotros estamos en contacto con muchos virus y con muchas bacterias, pero nuestra memoria inmunológica, que es esa huella que queda en nuestro cuerpo, no permite que desarrollemos síntomas. Esa huella que también nos genera las vacunas. Las vacunas lo que hacen es eso, que nosotros generemos anticuerpos contra ciertas enfermedades para que al momento que estemos en contacto con ellas, pues no desarrollemos la enfermedad. Entonces tienen diferentes manifestaciones, pero sobre todo de tipo respiratorio. Bueno, doctora Constanza, de ser esto así, ¿para qué se utilizan entonces este tipo de pruebas rápidas y a quién sí se deberían aplicar? Las pruebas rápidas están recomendadas para conglomerar, para grupos poblacionales, como habitante de calle, que es muy difícil que usted reciba información de ellos, si tienen o no síntomas. Entonces para ellos está recomendada para la población migrante, que estén en albergues, para policía, ejército, si nos damos cuenta, son grupos poblacionales, para policía, para ejército, para personal de la salud que está muy expuesto, para personal que está en las cárceles, en los centros penitenciarios y carcelarios, para los guardias, para los transportadores o personas de alta movilidad. Y tienen que ser, pero que tengan síntomas y después del día 11 de la sintomatología. O sea, no es hacérselas a todo el mundo porque sí o por capricho, sino entender cuál es la finalidad y la utilidad. También a veces la utilizamos en personas, en grupos de esos, para tratar de determinar el catástrofe de contagio que hay dentro de un grupo determinado de personas. Permítame, porque hay que hacer una aclaración ahí de lo que usted nos está diciendo. O sea, la prueba rápida es válida para aquellos que tengan síntomas después del día 11, ¿sí? Así es. No hay ninguna prueba para personas serológicas, para personas asintomáticas que dé resultados porque detectan los anticuerpos. Bueno. Johan Solano. Gracias, Marta. Doctora Costanza Vega, muy buenos días. Justamente sobre esto que veníamos hablando respecto a lo que le preguntaba Carlos. Entonces, ¿qué tan recomendable es que las empresas hagan este tipo de pruebas en la medida en que pueden presentar resultados de alguna manera irregular, si me permite el término? Y segundo, ¿cuál es el protocolo para las empresas? Si yo tengo una empresa con varios empleados, adquiero estas pruebas rápidas y me arrojan resultados positivos, ¿a quién le reporto? ¿Qué debo hacer? Porque tal vez por esa falta de protocolos se cruza la información el día de ayer y se genera esta alerta y pues preocupa, no solamente a la gente de Norocuega, sino a todo el departamento. Johan, sin entendirme bien, dos preguntas. La primera, solamente estas pruebas pueden ser aplicadas y procesadas por personal de la salud en laboratorios habilitados para tal fin. No puede ser que una empresa compre las pruebas y las empiece a procesar porque sí, o en su puesto de enfermería las corran, no. Estas pruebas deben ser procesadas por personal profesional en áreas de bacteriología, enfermería, medicina, con un entrenamiento especial y dentro de unos laboratorios clínicos habilitados para tal fin. Y lo otro que me preguntabas era que, ¿cómo qué impacto tiene que le hagan las empresas? Creo que era lo otro que me preguntaba. ¿Cuál es el protocolo, doctora Constanza? O sea, después de que ya la empresa tiene terminadas las pruebas rápidas, ¿qué se tiene que hacer? ¿A quién se le reportan los resultados o cómo se debe seguir ese procedimiento? Los resultados no los reporta directamente el laboratorio a nosotros, simultáneamente se los entrega a las personas y que se los mandaron a ser y a nosotros. Cuando es útil, cuando por ejemplo una plantación que trabajan tantas personas, se sospecha que uno de esas personas por su sintomatología puede estar cursando con COVID-19. Entonces, en ese caso, puede aplicarse, le mandársele tomar a esa persona la prueba rápida. Pero si tiene sintomatología, ¿y qué? Y se le puede tomar PCR, pues de una vez tomarle PCR. O sea, para las empresas realmente no tienen mayor finalidad en transportadores, en personas de alta movilidad, es la única recomendación que hace el ministerio. Permítame, cuando una empresa, por ejemplo una palmera o una petrolera que necesita de cuando, de un gran número de personas, cincuenta, setenta, cien personas, para hacer ciertos trabajos, ciertas labores, toma la decisión de hacer estas pruebas rápidas, las puede hacer sin hacer consulta a ustedes, comité de epidemiología en este momento que están pendientes del COVID-19, o deben hacer esa explicación y decir vamos a tomar estas pruebas para hacer el enlace con las EPS, para hacer el enlace con las IPS, para llevar como una orientación real de lo que se está haciendo en cada una de estas entidades. Estas entidades tienen que elaborar unos planes de contingencia, todas las empresas que manejen cierto número de personas y que estén elaborando, tienen que elaborar un plan de contingencia que es vigilado por el mismo sector al que pertenece esa industria o esa empresa, no es por el sector de la salud, lo vigila su mismo sector. Las pruebas como no las procesa la empresa, sino un laboratorio, quien debe explicar y quien tiene la obligación también de explicarle la optimidad de la prueba es el laboratorio, pero el laboratorio pues tampoco puede entrar a obligar a la persona a que no se la haga, si la persona insiste en hacerse una prueba en el laboratorio se la va a hacer, sí, pero la obligación del laboratorio es explicarle cuál es la optimidad, cuál es la finalidad y que seguramente el resultado que reciba, si no tiene síntomas, no va a ser un resultado preciso, puede ser un paso positivo o un falso negativo. A estas personas ya se les tomó el chupado una safariña, están en enlendamiento y estamos pendientes de los resultados, pues, esperando que sean negativos para evitar que tengamos allá un brote dentro de, porque ya con más de tres casos dentro de un mismo grupo, estaríamos hablando de tener un brote. Bueno, ¿qué novedades se han presentado en este momento en el departamento frente a la situación de COVID-19? Bueno, pues, digamos que que novedades es que hemos estado analizando detenidamente cada uno de los casos, el comportamiento del departamento, y vamos a empezar por orden del señor gobernador a intensificar todas las acciones de vigilancia epidemiológica, porque como él mismo lo dice, o sea, que no tengamos casos durante algunos días, no nos debe generar tranquilidad, nos tiene que llamar a que intensifiquemos todas las medidas de vigilancia, no, el secreto en esto no es tener pocos casos notificados, es tener el cien por ciento de los casos positivos identificados, este es el verdadero secreto y lo que nos ayuda a contener la pandemia, pero tener casos que de pronto no hayamos podido identificar, eso es un peligro, y entonces, digamos que ese es el lineamiento que hay por parte del señor gobernador, por parte de la secretaria de salud, es intensificar la vigilancia epidemiológica para que detectemos el mayor número de casos, vamos a aumentar el número de toma de muestra, es la única forma en que podremos diagnosticar en los todos los casos de COVID de nuestro departamento. Johan. Doctora Costanza, hace unos días se conoció por medios nacionales que la superintendencia había intervenido dos de los laboratorios que manejan pruebas rápidas, ¿por qué se dio esta situación o qué debe buscar yo como usuario en las pruebas rápidas que están ofertando ya varias entidades en el departamento para saber que que me pueden garantizar un resultado medianamente aceptable dentro de los protocolos que se manejan para el tema del diagnóstico del COVID-19? Los lineamientos son tener más de un ochenta por ciento de sensibilidad que se haya que se haya probado en en se haya testeado más de cien personas, ¿cómo se hace esto? Se toman sueros de pacientes que ya se les hizo PCR y ya sabemos que son positivos o negativos y se les corre prueba de acción que hay entre las dos, entre la prueba serológica y la prueba de biología molecular. Y eso lo tienen que hacer cada uno de los laboratorios que fabrican estas pruebas. Entonces hay que revisar el inserto de la prueba que diga cuál es ese nivel de sensibilidad y especificidad y hay que verificar que la prueba esté registrada por INVIMA. INVIMA ha sacado dos alertas sanitarias donde más o menos ha hablado de diez pruebas rápidas que no están avaladas en el en el país y que no cumplen con los requisitos de testeo básicos de las pruebas rápidas. Entonces hay que verificar que estas pruebas no hagan parte de de las alertas sanitarias que hemos recibido por parte del Instituto Nacional de por parte de INVIMA. En este momento doctora Costanza, ¿cuántas pruebas se han tomado de PCR en el departamento y cuántas están pendientes por resultado? ¿Cuántas pruebas que se han tomado hasta el momento en el departamento de Casanare, de PCR y cuántas están pendientes de resultado? Realmente el dato de ayer no lo recuerdo exactamente, pero estamos alrededor de seiscientas veinte pruebas que hemos tomado en el departamento y alrededor de unos cincuenta resultados pendientes. Este dato pues como ustedes lo saben varía todos los días porque todos los días tomamos muestras, todos los días enviamos muestras y todos los días recibimos resultados. Hoy estamos a la espera de que nos lleguen nuevos resultados del Instituto Nacional de Salud. Hay pendientes de unos cincuenta resultados promedio. Más o menos y con unos cinco o seis días de espera. Ya. Eso quería preguntar eso también para que la gente tenga claridad en el tema porque muchas personas se toman la prueba y quieren que al otro día llegue el resultado. ¿Por qué es que se toman estos cuatro, cinco y hasta seis días en dar el resultado del Instituto Nacional de Salud? Son, son, miren, los días han variado de diez días que ha sido lo máximo que nos han demorado a llegarnos a los dos días los resultados han sido lo más rápido. Entonces eso entiendo yo corresponde también como a la cantidad de muestras que están procesando. Cada vez el Instituto está procesando más muestras y cada vez le interesa que sean más laboratorios los que puedan procesar para para que que digamos que se le dé agilidad. Pero creo yo que la demora en este momento se debe a que como el crecimiento es exponencial y lo que nosotros hacemos como departamentos es un estudio de contactos de cada uno de los positivos. Cuando teníamos treinta casos positivos o cien o mil o cinco mil en el país, pues eran cinco mil estudios de contactos. Ahorita tenemos doce mil, o sea, cada día son más los que se presentan. Inicialmente veíamos que se presentaban treinta en un día, ahorita vamos en casi quinientos en un día. Todo esto hace que que se aumente el número de muestras que se tomen. Sí, señora. Y para finalizar, doctora Costanza, me pregunta acá un oyente, cuando una persona presuntamente tiene COVID, le hacen el examen, pero esta persona ya los síntomas le han pasado, ¿hay posibilidad que el examen muestre que esta persona sí tuvo COVID? ¿Hay trazas que da en el cuerpo del afectado? ¿Esas trazas y puede demostrar que efectivamente padeció COVID o no? Nosotros tenemos algo que se llama memoria inmunológica, lo decía al principio, esa memoria inmunológica es lo que permite que no nos repitan ciertas enfermedades. Esa huella, es una inmunoglobulina G, se denomina, pero esa es la que se detecta con la prueba serológica. Recordemos que la PCR detecta el virus, por eso cuando la PCR se vuelve negativa, sabemos que esa persona ya puede salir del aislamiento porque ya no transmite el virus. Y esta prueba, si hay personas que se les vuelve negativa a los 14 días, como tenemos un caso en 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 Casanare, que ya le hemos tomado, se toma cada 14 días la muestra de de hisopado en asopanillo para verificar que se haya negativizado. Tenemos un caso que vamos por la muestra, es decir, para vamos a completar dos meses y sigue saliendo positiva. Entonces, el virus puede durar, depende del cuerpo, mucho tiempo o poco tiempo. Y quedamos con una memoria inmunológica. Obviamente, si el virus muta, esta memoria ya no nos va a proteger contra nuevas infecciones. Perdón, ¿tenemos un caso que va con la cuarta prueba? Sí, es que nosotros a cada caso positivo que le da, a cada caso positivo que tenemos, entra en aislamiento y a los 14 días se le vuelve a tomar una muestra. Si esta muestra sale negativa, termina el aislamiento obligatorio. Si sale positiva, sigue en aislamiento obligatorio. Sí. Tenemos un caso de una paciente que algunos que a la segunda muestra ya negativo. Sí. Y otros casos que vamos ya por cuarta muestra y siguen apareciendo positivos. ¿Cada cuánto se toma la muestra? ¿Cada 14 días? A los pacientes positivos se les debe repetir a los 14 días. Si sale negativo, terminó. Si sale positivo, se repite a los 14 días. Estamos hablando que esta paciente estaría ya hace qué promedio, casi dos meses. Sí, señora. Dos meses positivo para COVID-19, pero asintomática o más bien con sintomatología. Fue una paciente que tuvo síntomas moderados, estuvo en hospitalización, pero al momento está asintomática. Por eso cuando nosotros aclaramos que cuando hablamos de pacientes recuperados, nos referimos al resultado de la PCR, no a su sintomatología clínica. Nosotros no hablamos de la clínica, hablamos de los resultados de las pruebas. Una persona recuperada es una prueba cuya segunda, tercera, cuarta muestra ya dio negativa y ya no está transmitiendo el virus. Puede ser que tenga alguna, pues, tener algunos síntomas relacionados, pero ya no transmite el virus. Eso le decimos recuperada. Entonces, esta es una paciente que no, todavía no la hemos podido pasar a recuperado. Así su estado clínico sea óptimo, sigue apareciendo positivo. Quería preguntarle eso. O sea, esta paciente por obligación, por situación de su inmunología y las condiciones, debe estar en cuarentena. Hasta que la prueba salga negativa, deberá permanecer en cuarentena. Bueno, perdón la curiosidad, y la próxima prueba, ¿cuándo sería? No, Marica, no tengo la fecha exacta. Bueno, listo. Vamos a hacerle seguimiento a este caso porque hay bastantes casos de estos en el país, o este ha sido, digamos, especial. Pues nosotros no conocemos los resultados del país frente a esto. Digamos que esas informaciones las maneja cada departamento. Sí. Pero sí que San Área ha tenido, digamos, que casos que nos llaman la atención. Una paciente positiva que tuvo más de ciento cincuenta contactos estrechos, sin embargo, ninguno salió positivo, no le transmitió la enfermedad a nadie. Otra persona, y lo decía a través de otro medio de comunicación, que tuvo un contacto de media hora con dos personas, a esas dos personas le transmitió la enfermedad, pero la persona con la que vivía en su casa, con la que compartía vivienda, no. Entonces, todo lo sobre COVID está escribiéndose. Sí. Es un virus nuevo. Entonces, ¿qué hace que se contagien ciertas personas y otras no? ¿Qué hace que a una vez dure dos meses en el cuerpo y a otras quince días? Todo eso es lo que se tiene que investigar a través de los diferentes grupos académicos y de investigación que hay en el mundo. Doctora Costanza, gracias por estar en contacto con Noticias y dedicarnos estos minutos. A ustedes muy amables, feliz día. Siete cuarenta y cuatro minutos de la mañana. Gracias.